Parecen los procedimientos de seguridad de un aeropuerto, sometiendo a la gente a revisiones físicas y con detectores de metales. Esta, sin embargo, es una estación de metro en Pekín. Las regulaciones fueron introducidas después de varios ataques letales en la región de Xinjiang, pero han llevado a que se formen filas enormes en una de las estaciones más concurridas del mundo. Yo no me siento más seguro con todo esto. Más bien, me siento cada vez más molesto. Tener que esperar y pasar por una fila de este tamaño todos los días solo irrita a la gente. No tiene nada bueno. Es solo una pérdida de tiempo. Quizás pueda ser beneficioso hasta cierto punto, pero también es una pérdida de nuestro tiempo. Aunque definitivamente vale la pena porque todos esos incidentes terroristas e incidentes violentos pueden crear consecuencias masivas. Los nuevos procedimientos de seguridad, que incluyen también más policías armados en las calles, se están convirtiendo en un verdadero trastorno para los viajes diarios de los millones de pasajeros que circulan diariamente por las 200 estaciones del metro de Pekín.